Bueno Harold, ¿sensaciones de este compromiso 0-0 ante el Carabin? Sin sabor porque no ligamos, no entró la pelota, porque hicimos todo por el partido, porque estábamos en el aniversario de nuestro club, lastimosamente no entró el gol, no llevamos los tres puntos, pero creo que hicimos por el partido, pensándolo muy rápido, sin haber revisado el partido, pues siento que llegamos muchas veces, que no concretamos el gol y lastimosamente ese es el resultado. ¿Qué pasa en la mente de ustedes? Porque hoy América generó más a comparación de Millonarios y los otros partidos, pero ¿justó para poder marcar ese gol que tanto buscaban? Por la mente de nosotros pasa que América no puede estar en la posición que está en la tabla, tenemos que reencomponer el camino con una victoria, con victorias que es lo que buscamos, lo que queremos, seguramente trabajando más vamos a poder, estamos llegando, ya se está haciendo una parte, falta la otra parte que es finalizar y bueno, seguramente ahí encontraremos mejores resultados. ¿Se estapan puntos de local? Ahorita se ve un partido importante en Envigado. Sí, sí, Envigado es un equipo que siempre hace los partidos difíciles, hay que trabajarlo, pero nosotros confiamos en nosotros, confiamos en lo que hacemos, confiamos en que estamos generando opciones de gol, en que estamos generando fútbol y seguramente van a llevarlo. ¿Qué mensaje le puede mandar al hincha que hoy sale aburrido del Pascual Guerrero? Primero que gracias por venir, gracias por la fiesta que tuvimos hoy, la verdad estoy impresionado con lo que se vivió hoy y qué bueno que vamos a trabajar el doble, el triple, lo que haya que hacer para poder ganar. ¿Tiene que ver esa mejoría pronto, Harold, porque a ver, si uno ve el calendario de América se ha apretado en este mes y ya se han perdido puntos, tanto local como visita? Seguramente, seguramente lo tenemos que hacer lo más rápido posible, vamos a trabajar para ello, vienen partidos seguidos, partidos importantes para nosotros, para despejar dudas, para tomarnos más confianza y esperemos poder tener buenos resultados.